Mi nombre es Cintia Francisca. Mi madre tenía muchos hijos y nosotros somos pobres. Yo me casé, tuve a mi hijo, no es. No había futuro con el padre y no es. Salí a buscar el futuro como todos los niños. Yo no soy un hijo de Beirut. Yo y mi hijo de Beirut, ya que vimos a mis hijos como cualquier niño. Ya que conocimos a mis hijos como el corneje. Yo viví siete años felices con Bachir. En el 1991 yo quedé embarazada. Bachir era preso político. Por eso vengo arriba, es un documental que tiene mucha vida. Mucha vida lo digo porque a diferencia de la ficción, que tú escribes todo, sabes dónde va a poner la cámara y demás. Es un documental que nos empujó como equipo y nos retó a perseguir cosas que son humanas, que son vivas y que se viven cambiando. A nosotros conocer a esta señora, que es Cintia, que vivió 32 años entre Siria y Líbano, y que ella huye para preservar su vida y su esposo lo deja en Siria y su hijo lo deja en Líbano. Nosotros hicimos un trayecto completo que incluye República Dominicana, incluye Turquía, Líbano, Siria también, que tuvo un equipo firmando. Pero más allá de un documental que proyecta un trasfondo de guerra, es un documental bien humano y es un documental romántico, un documental para volver a creer en el amor. Un documental sobre este tipo de historia que es tan difícil de encontrar que uno cree que es imposible hasta que la encuentre. Porque ese amor de Cintia y Bachir, que es como se llama su esposo, es increíble cómo se traspasa en la pantalla, cómo se refleja en la pantalla y cómo se traspasa a la mente del espectador, que también tiene la oportunidad de ver. Este documental fue Selección Oficial de Trinidad y Tobago. ¿Qué significó eso para usted? Bueno, nosotros tuvimos el estreno mundial en Trinidad y Tobago, un festival muy importante. Nosotros estuvimos contentísimos. Pero además de eso, el documental en el proceso de desarrollo ganó como mejor documental en el Festival de Cine Internacional de Panamá. Pero además de eso, el documental ganó los premios nacionales, que son los comprocines. O sea, es un documental que viene con un cimiento bien fuerte con relación a su forma de realizarse. Y que, bueno, finalmente la tenemos aquí para el público en general, que ese es el objetivo de todo cineasta. O sea, aquí dando apoyo a este documental que entiendo que va a ser muy beneficioso y que trae un muy buen mensaje a la sociedad. ¿Cómo se siente en estos años de ver el crecimiento de la industria cinematográfica? Oye, debo sentirme más que satisfecho ya que como legislador, el legislador dominicano creó precisamente una ley para apoyo al cine. Y qué bueno que ese apoyo haya llegado y que se esté creciendo de la forma que se está creciendo. Y debemos vigilar y mantener para que esa legislación se mantenga y que se le dé cumplimiento. Porque la verdad es que nosotros tenemos un sinnúmero de estrellas en este país que hay que brindarle la oportunidad para que cada día brillen más. De conocer y reconocer el impacto que están teniendo los conflictos mundiales en espacios tan cercanos como en una familia de República Dominicana. A veces se nos hace difícil vernos en el espejo de otras personas y esta historia tan dramática que además nos lleva por el transcurso de décadas de conflictos nos demuestra cuán parecidos somos independientemente de que vengamos de diferentes orígenes. Cuántos dominicanos podrían estar en la misma situación en otras naciones. Cuántas personas de otras nacionalidades no han podido ni siquiera reunir su familia por falta de un documento, por falta de un papel, por falta de un trámite aún teniendo el deseo o en algún momento estando legales termina siendo indocumentado por un conflicto externo. Entonces yo creo que este es un llamado a la empatía, al amor, al reconocimiento de la importancia de vernos en el espejo de otros porque nunca sabemos en qué momento nos podríamos encontrar en una situación similar. Estremecido, triste, emocionado a la vez, pero de eso se trata el cine. Esas son las cosas que debe generar este tipo de historia y estoy muy feliz de que Fernando y su equipo hayan logrado esta historia tan maravillosa pero sobre todo estoy muy contento con la conversación que se dio acá. Tuvimos la oportunidad de tener al presidente del Senado acá, que me disculpe pero es mi manera de aportar, lo medio acorralé y luego lo acorralamos y creo que políticamente se estarán haciendo las movidas necesarias para que este caso se resuelva. ¿Qué te pareció esta grabación entre estas dos naciones, ver esta fotografía también a nivel internacional? Mira, es un trabajo titánico, la verdad. Rodaron aquí, rodaron en Beirut, en Siria y en el Líbano como naciones y la verdad que esa osadía, ese atrevimiento, esa lucha que también tomaron porque conozco un poco la historia de cerca es lo que hace especial esta historia. Y de manera muy particular invito a todo el que pueda, venga aquí a Fainar a ver, por eso vengo al río. Es el que no saldrá igual. Yo creo que todos los dominicanos tenemos un familiar en el extranjero y ver reflejado esta historia de esta señora Cintia y que ver que eso es una posibilidad que le puede pasar a cualquiera creo que será una experiencia inolvidable para cualquier dominicano que ve esta historia. Alegremente impactado, vamos a decirlo así, por el documental, por la calidad, por lo emotivo que es el documental. Es un material excelente, muy bueno, que llama a la reflexión y que plantea una situación humanitaria que uno entiende que podría resolverse, que podría tocar mucho corazón y mucha gente para que se pueda resolver esa situación que tiene esa familia. Técnicamente me parece muy bien realizado, es un documental que se le nota una factura muy buena, tanto en la fotografía como en la edición, en el color, los viajes, eso no tiene precio, el tipo de situación que cuenta. Me parece un tremendo documental, muy bueno, con una factura excelente, que podría ser exportable y que podría representarlo como mucho trabajo que se están haciendo hoy día. Muy buenas noches, muy emocionante, me siento feliz y triste a la vez, a ver a mi familia, sentirlo cerca y tan lejos. Es muy emocionante, muy bonito, dándole muchas gracias a Fernando, que me ha llegado, me ha traído hasta aquí, con Dios delante. Todo se va a resolver y muchas gracias a ustedes por apoyarnos y muchas gracias a todas las personas que vinieron a darnos su apoyo. ¿Cómo fue trabajar con Fernando, trabajar con la producción, que ellos se involucraran en este proyecto? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Tú sabes, él es un buen muchacho, yo lo trato como mi hijo. Nos conectamos, hicimos buena conexión y todos los chicos, demás también, muy bien, gracias a Dios. ций. Como la gente, nos fuimos al looks. Se hicimos donde lo pusimos allí, nosotros nos quedaron ahí. Esta se lo cambió todo. Como ciudadana dominicana que soy, tengo derecho a recamar mi hijo y mi esposo.